Bueno Unai, cuando se mete un gol, la verdad es que la felicidad es inmensa, pero cuando vale para ganar y en el último minuto, pues tiene que ser terrible, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo la poca suerte de que en primera división todavía solo he marcado un gol. Este se podría decir que es el segundo y marcar en tu debut con la selección de Euskadi y marcando el gol de la victoria en el último minuto tiene mucho más mérito. No ha sido un partido fácil, ¿eh? Costa Rica ha venido a pelear la victoria y sobre todo la segunda parte os ha puesto las cosas difíciles. Sí, Costa Rica está preparando el Mundial, sabíamos que iban a venir a darlo todo, a demostrar la calidad que tienen y así ha sido. Nosotros hemos estado a un buen nivel y nos hemos dejado la victoria aquí en Ipurua. Sí, hoy ha tocado Ipurua con la selección de Euskadi y la pena es que las gradas han estado vacías y bueno, que eso es una pena, ¿no? A ver si la próxima puede ser ya con gente. Sí, la verdad es que hubiese estado muy bonito disfrutar este partido con toda la gente de nuestra tierra, pero bueno, hay que pasar por este bache y esperemos que la próxima comparatoria podamos disfrutar tanto nosotros como el público.